Muy buenas amigos del folk, tradición, música tradicional, gaita, whistle y demás hierbas como había un blog hace años de este tipo de música. Hoy os traigo otra sorpresita, vamos a tocar el tema El Burru de Disebra, que es el último disco que sacaron, porque tiene un tema muy interesante, tiene una parte para poder tocar con la flauta que mola. Primero, porque no tiene flauta y podemos tocar con la flauta encima y adaptarnos y tocar encima de ello y disfrutar de toda la experiencia musical. Y dos, porque es un tema que ya suele ser a veces recurrente dentro del mundo del whistle, entonces es fácil que lo podamos sacar. Entonces, os presento este nuevo vídeo para que toquemos El Burru de Disebra. Bueno, por si no conocéis el grupo Disebra, Disebra es uno de los grupos más míticos y con mayor trayectoria de la música asturiana. Este año publicaron un libro disco con su 35 aniversario, déjame revisar el nombre antes de que empiece a decir cosas que no tengo que decir sin cabeza. El discoye Entre la niebla, que habla de las luchas de las clases obreras a lo largo de la historia en Asturias, un par de ejemplos que tienen dentro de él. Y para mí es un temazo, es un discazo que ya tengo en mi librería musical y la verdad es que para un folky asturiano Disebra forma parte de nuestra, vamos, es parte de mi banda sonora de la vida. ¿Qué puedo comentaros más de Disebra? Es un grupo de rock procedente de Avilés, mezclan muchos instrumentos, como puede ser la gaita asturiana, trompeta, saxofón y también los sonidos electrónicos tienen una gaita electrónica. Y luego también todas sus canciones están hechas en lengua asturiana, que es marca de la casa, marca de ellos. Sí que es cierto que la primera etapa de ellos, cuando el 30 aniversario compartieron imágenes de cómo fue un crecimiento dentro del movimiento punk, punk rock. Fue un momento de aprendizaje autodidacto, fueron aprendiendo poco a poco, fueron sacándose los temas y aprendiendo ya a ser mejores cada vez. Y ahora últimamente se acercan más a sonidos como puede ser el ska, un sonido que también les encaja muy bien dentro de ese rock que hacen. Son referente total en Asturias, participaron del Festival de Lorient ya multitud de años, estuvieron en el de lenguas minoritarias que se celebraba, que se iba desde Asturias con lo del mayor cantar hace unos años, fueron a Suecia, al norte de la ciudad, una norte de la ciudad llamada Lulea, que consiguieron el segundo puesto allí. Y la verdad que es que Disebra, si nunca los escuchasteis, buscáis Disebra con X y tenéis que ver que es un grupo que merece la pena escuchar y disfrutar, sobre todo en directo. Es de esos grupazos que hay que hacer poco delante y pasárselo bien como los niños. Vale, pues el tema que vamos a comentar de ellos se llama el burro, porque utilizan un andro, que ya escuchamos seguramente, la mayoría de la gente que conocemos un poco el folk o que nos gusta ese género, lo escuchamos en otra canción. Y os voy a poner ese vídeo y luego lo comentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que acabáis de escuchar es la actuación de Carlos Núñez en uno de los años que fue al Celtic Connections, un festival que hay en Glasgow, tocando el andro, que es la pieza esta que es muy conocida por él y que la gente normalmente casi lo toca en todos los conciertos, yo creo, porque la gente participa mucho de ello y hace el baile andro, que es un baile de la Bretaña francesa, en el cual la gente hace un círculo y baila en círculos de una manera sencilla, de la que todo el mundo puede participar y puede formar parte de esa fiesta musical. Pues este andro, que es bastante conocido, lo utiliza Disebra en el tema del burro. Y vamos a analizar la partitura que sacamos del tema de Disebra para ver qué toca, para luego tocar sobre ellos y poder disfrutar de la pieza de Disebra. Pues entonces, lo siguiente que vamos a hacer es analizar partitura. Vale, pues estamos aquí, vamos a ver, un poco delante de la partitura de la versión de Disebra del burro. Hay un par de cambios respecto a la versión de Carlos Núñez, pero bueno, también es porque el estilo musical no es el mismo, se busca leer un rollos K, que es lo que hace Disebra, entonces cambia un poquito. Vale, pues realmente tenemos dos partes, tenemos esta primera parte, como siempre que estamos aquí, y os enseño la de la diferencia, la parte A de la... Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? La parte B, que empezaría un poco por ese lado. Pues bien, son estas dos partes, tenemos la primera parte, Re, mi, fa, mi, re, la, fa, re, mi, la, que es la que se toca. Vamos a interpretar toda la conciota. Vale, eso se repite dos veces, pero cambiamos a la subida esta de... Que sería lo que empieza con la parte B. Vale, y acabaría ahí. La parte B no se repite dos veces en el caso de Disebra. Pues con esta pieza ya tenéis para tocar con el tema del burro de Disebra sin ningún problema. Y está muy bien, porque como no tiene flauta, y estamos en el tono de Re con la flauta, podemos tocar encima y parecer que estamos un miembro más de la banda. Y para mí eso es espectacular, porque hace que podamos disfrutar. Nos ponemos unos cascos, que escuchemos bien la flauta nuestra, y a tocar con una banda real. Es brutal, son ejercicios brutales. Entonces, nada, después de analizar la partitura, vamos a escuchar el tema, cómo va a sonar. Por cierto, la gran diferencia que tenemos de esta partitura contra el tema de... Mira, ahora que esta va a pasar en directo, va a sonar... Que acaba la impresora de hacer una cosa de lo de las boquillas y flautas que estoy haciendo. Bueno, va a sonar una musiquita. A ver, no me falles. Venga, ¿eh? Vale, acaba de hacer una boquilla azul. Esto es lo que tiene trabajar y tener el taller a la vez. Lo que os decía. Esta canción tiene lo que se llama swing. No está marcado directamente como la partitura. Hay que tocarlo con una interpretación diferente, hay que ir un poco marcando las primeras partes, ¿no? Pero es lo guapo que tiene la música. Tenemos que identificar eso con el oído. Porque, por ejemplo, si escribieramos eso a nivel de partitura, se enguarraría todo. Empezaría a aparecer ahí fusas, semifusas, bueno, una cosa, con perdón, rosa. Y que no tendría esa facilidad de lectura que tiene. Porque hay que entender que las partituras son también para comunicarnos con otras personas. Yo si compongo una canción, quiero que la interprete otro músico. Que la pueda leer y que luego la interprete como quiera. Vale, pues nada, vamos a escuchar el tema. Cómo va a sonar para poder practicarlo en el ejercicio. Y luego vamos a poder tocar encima de la canción de Dishelda. Bien, pues ya estás preparado para tocar este tema con Dishelda. Dishelda, yo te recomiendo que lo puedas memorizar para poder tocar encima de la grabación que viene detrás de esta presentación o este final de vídeo que estoy haciendo. Bueno, si no, la parte, pues te pones la partitura aparte, como tú quieras. Pero puedes probar y tocar con Dishelda a la par esta canción. Y sobre todo, una cosa que yo creo que los músicos tenemos que aprender más pronto que tarde, disfrutar tocando con otros. Para mí es fundamental. Vale, seguiremos con más vídeos. Esta semana viene fuerte, la semana que viene, o sea que ya os iré contando porque tengo cosucas que contaros. Y bueno, y cosas interesantes sobre, por ejemplo, la banda Gaitis Camión de Fierro. Que el 9 de julio tenemos el concierto de presentación del disco y os esperamos allí a todo el mundo. Si no sabes cómo ir a Proaza, no te preocupes, coges Oviedo, dirección Trubia y te plantas allí media hora, ¿vale? Ya hablaremos de ello. Pues nada, disfrutar de Dishelda, disfrutar del Burru, tocar encima de ello, sentiros cómodos. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis saber, me lo decís, ya lo sabéis. Yo estoy abierto a vuestras ideas, a vuestras dudas para corregir cosas. Y nada, seguimos una semana más aquí en el canal de un servidor Teber y poco a poco seguimos creciendo. Así que nada, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!